Tragedia en el fútbol. Fallece asistente técnico de Costa Rica mientras el equipo jugaba el partido. El fútbol está de luto. El asistente técnico de la selección de fútbol de Costa Rica, Eric Rodríguez, falleció en Amsterdam durante la gira de partidos amistosos que el equipo realiza por Europa, informó la Federación Costarricense de Fútbol. La Federación Costarricense de Fútbol lamenta comunicar el fallecimiento del asistente técnico de la selección mayor, Eric Rodríguez Santamaría, quien el pasado sábado presentó un tema de salud durante el traslado de Amsterdam, Países Bajos, donde el equipo realizó una escala en su trayecto hacia Zagreb. Ese mismo día, la Federación realizó los contactos para que su esposa viajara Países Bajos, quien logró arribar el pasado lunes. Sin embargo, en la madrugada de hoy martes, su estado de salud empeoró y, lamentablemente, Eric Rodríguez falleció al lado de su esposa, agrega la nota. La FSRF expresó que lamenta esta noticia y a la vez trabaja en todos los detalles para la repatriación del cuerpo, en conjunto con la Embajada de Costa Rica, en Países Bajos. La selección tica ganó el pasado viernes por 3 a 1 a Arabia Saudí y este martes cayó por 4 a 1 ante Emiratos Árabes en partidos amistosos disputados entre Inglaterra y Croacia, respectivamente. El costarricense Rodríguez formaba parte del equipo de entrenadores de la FCRF desde abril de 2022 y en su trayectoria dirigió equipos de la liga local como el Santos y Liberia. En este 2023, Rodríguez dirigió a la selección sub-23 de Costa Rica, que ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.